Frases que tocan el alma. Que el elogio no afecte tu cabeza, ni la crítica tu corazón. Esta es la frase que me tocó el alma y que vamos a meditar hoy, viernes 13 de septiembre de 2024. Que el elogio no afecte tu cabeza, ni la crítica tu corazón. Querida familia, estamos sometidos permanentemente a estas dos realidades. Seremos elogiados y seremos criticados. En ocasiones seremos elogiados con justicia. En ocasiones seremos elogiados sin ningún tipo de causa razonable. En ocasiones seremos criticados justamente. En ocasiones seremos criticados sin ningún tipo de causa razonable. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Que el elogio no se nos suba a la cabeza. Es decir, que si efectivamente hemos hecho algo bueno, y alguien resalta eso bueno que hemos hecho, pues no empecemos a pensar que somos superiores, que somos mejores, que nadie hace las cosas como yo, que si no soy el único, por lo menos soy el mejor. Es decir, queridos amigos, que no dejemos que la soberbia se nos suba a la cabeza. Que no empecemos a pensar que todos estos elogios son para nosotros, y dejemos de pensar que en realidad, aquellas cosas que hemos recibido son para el servicio de los demás, por consiguiente, los elogios que recibimos deberían remitirse inmediatamente a Dios. Es decir, elogian algo bueno que hemos hecho, sensatamente sabemos que eso es bueno, y decimos en nuestro interior, Señor, esta flor, este elogio, esta alabanza es para Ti. Y de esa manera, nos mantenemos humildes. De esa manera, evitamos que el elogio se nos suba a la cabeza. Pero también hay que evitar que la crítica afecte nuestro corazón. En ocasiones, las críticas serán bien fundadas. En ocasiones, las críticas serán infundadas. Sea lo que sea, no podemos dejar que la crítica nos afecte el corazón. Naturalmente, no es fácil recibir una crítica. Tenemos un cierto instinto de conservación que nos lleva a rechazar instantáneamente toda crítica, que nos lleva a justificarnos. Cuando somos criticados, deberíamos ser capaces de evaluar objetivamente si la crítica está bien fundada o si la crítica simplemente es una crítica temeraria, una crítica que no tiene ningún fundamento. Repito, sea lo que sea, no podemos dejar que esto nos afecte al punto que nos inmovilice, al punto que nos paralice y que ya no nos permita hacer el bien. Que la crítica no nos afecte el corazón significa que debemos ser capaces de recomponernos, de tomar esa crítica en el mejor sentido de la palabra como una crítica que me va a hacer crecer y no como una crítica que me va a destruir. Como una crítica en la que yo evalúo objetivamente que hay de cierto y me esfuerzo por cambiar y no como una crítica que va a restar ánimo, vitalidad, fuerza en el ejercicio del bien. De manera que ya sabemos cómo actuar ante las críticas y ante los elogios. Que el elogio no afecte mi cabeza subiéndome los humos y que la crítica no afecte mi corazón bajándome el ánimo. Hagamos oración. Amado Señor, Señor, en ocasiones recibo críticas, en ocasiones recibo elogios. Lo que hoy te pido de todo corazón es que no permitas que esas críticas afecten mi corazón, afecten mi ánimo. Que al contrario, las escuche y sea capaz de tomar de aquella crítica lo que me sirva para cambiar. Y no permitas que el elogio se me suba a la cabeza y que empiece a creerme superior a nadie. Si no, al contrario, que todo el elogio lo pueda remitir a ti. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Queridos amigos, les habló Wilson Tamayo en esta serie Frases que tocan el alma. Te invito a que nos cuentes en los comentarios de este video qué significa para ti esta frase. Qué mensaje te deja a ti. Comparte esta frase también en tus redes sociales, con tu familia, con tus amigos. Y si quieres, comparte este video. Bendiciones. Bendiciones.